Papi, ¿y por qué niños como yo? No tienen con quién jugar y no tienen una mamá Papi, ¿y por qué lloras como yo? No tienes con quién jugar o también quieres una mamá Yo no sé por qué, mamá al cielo tuvo que ir Hasta papi le voy a pedir que me deje con mi mamá Al cielo voy a ir y le voy a decir Que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar Quiero estar conmigo Yo no sé por qué, mamá al cielo tuvo que ir Hasta papi le voy a pedir que me deje con mi mamá Al cielo voy a ir y le voy a decir Que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar